Callejón y su ex marido Ricky Diotto. Tenemos información de último momento con respecto a este tema. Vamos, Diego. Bueno, Gary, no son buenas noticias para nada. Van a juicio. Ricky Diotto y María Fernanda Callejón van a juicio por división de bienes. Ayer hubo una audiencia entre ambos. Se va a quedar un montón de plata el abogado, los abogados. Qué lástima. Sí, del lado de él vi a Marco Vecchio, del lado de ella ya le perdí el rastro porque pasaron muchos abogados. Lo cierto es que ayer a mí lo que me dicen, Diotto lo escribí, tengo que recalcar esto, por primera vez me clavó el visto. Pero es tu amigo. Por primera vez me clavó el visto. Lógicamente que uno tiene sus recursos. Fui por otro lado. Y lo que me dicen es que está muy enojado porque él iba con una intención de acordar mitad y mitad. Y que Callejón directamente le dijo, quiero la casa. Ah, perfecto. Quiero la casa para él. Bancame un poquito, Diego, porque tenemos justamente un material para compartir con todos ustedes después más información. Fíjate. Último momento. Caso Diotto. Callejón. La conciliación por la división de bienes. Entró en zona de riesgo. Ayer hubo audiencia. Y no hubo acuerdo. Ella quiere quedarse con la casa. Él sigue pagando la hipoteca. Es inminente el juicio. Información exclusiva de verdad. En instantes. En instantes. Ahí está. Bueno, a ver, nos miramos entre todos acá. A ver qué habría. A ver, creo que la situación salió favorable. Ahora me va a corregir. Si no, Diego, a María Fernanda Callejón. Porque primero lo empuja a Ricky a iniciarle un juicio que va a durar por lo menos cinco años en los que él va a tener que seguir pagando su parte de la cuota del hipotecario UBA, por la cual compraron una propiedad que Ricky no va a habitar. O no está habitando. Pero su hija sí. Sí, su hija. No, no, por eso. No estoy poniendo, no estoy haciendo un juicio de valor. Digo, va a tener que seguir poniendo el dinero y un hogar que fue conyugal, claro, la mitad de la cuota. Hay que decir también que María Fernanda pagó muchas cuotas completas, que se atrasó en un momento Ricky y después se puso al día. La pregunta es, ¿se puso al día Ricky con las cuotas de la hipoteca? Está al día. Está al día. La información que tengo es que está al día, si no, bueno, te ejecutan la propiedad. Lo que pasa es que del lado de él lo que se quiere es vender la casa y sacarse encima una deuda, es un crédito UBA, sabemos lo que eso significa, de 100 millones de pesos. Quiere vender la casa, saldar la deuda y repartirlo en partes iguales y cada uno comprarse una casa, teniendo un dato en cuenta. ¿Cuál? Que él vendió un departamento propio, así consta en la escritura, para adquirir la casa. Yo quiero aclarar algo. Hasta donde él no está reclamando, dame el proporcional de ese departamento, sino saldamos la hipoteca. El bien privado, no el bien ganancial. Cuando hablamos de casa, porque viste, uno piensa, el famoso tiene una super casa, dos plantas, siete habitaciones, cuatro baños. La casa que habita María Fernanda Callejón y su hija, y en su momento Ricky Diotto, es una casa de una sola planta. Sí. En un barrio privado, no en un country importante, en un barrio privado de muy poquitas casas, que tiene un solo baño, living, integrado con la cocina y dos habitaciones. La casa mínima. Es una casa humilde, es una casa tranquila, no es despampanante, es una casa que está, te diría, según la información que a mí me llega, entre 250 mil dólares, o quizás un poquitito más. Y es una casa que está pagando menos, me parece. Sí, sí, no, no, es esa plata, 250 mil, 300 mil dólares. Claro, evidentemente Cora vive en Barrio Parque, no sé dónde vivís ahorita, era mudado, ¿no? De Medrano creo que te fuiste al Highland de Pilar, porque me parece que es una casa de un precio muy elevado, no muy elevado, pero considerable, digamos. 250 mil dólares, el Lugano. ¿Cuántos metros cuadrados en la casa? No debe tener muchos metros cuadrados, porque tiene dos habitaciones, un living, un solo baño. Igual entiendo lo que dice Cora, no es una mansión. Depende del lugar y el terreno. Bueno, el lugar no es, repito, no es un country de renombre, es un barrio privado muy lindo, pero es un barrio privado de pocas casas, quizás es un poco menos, puede que yo me exceda, pero quiero terminar con esto. Están pagando las cuotas, no está la totalidad paga de esas cuotas, por lo tanto si vos vendés esa casa, estás vendiendo una casa para que esa persona tenga que, la que te compra, pagar el resto. No, 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 saldar la deuda. Se salda el deud. Es muy coherente lo que dice Dioto. Vendemos la casa, salda la deuda, nos sacamos un crédito, uva de encima, que sabemos cómo te comen crudo los intereses, y lo que sobra se reparte. Pero pará, yo te hago esta pregunta, pero pará, yo te hago esta pregunta, vendés la casa, vendés la casa, me están diciendo que la casa, yo estoy tirando un valor demasiado elevado, me lo están diciendo todos, ¿no? Bueno, vendés la casa, ponelo en 200.000, saldás el crédito, ¿cuánto tenés que saldar? Y le quitás el departamento de valor de la propiedad de Ricky. Estoy haciendo cuentas, ¿eh? Son 70.000 dólares al blue de deuda que tiene la casa. Vendés la casa, 250.000, 300.000 dólares. No, no, pero pará, me acabás de decir que no era 250, me bajaste el precio. No, 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 al contrario, no. No estás diciendo que me fui para arriba. Por lo menos eso, ¿no? No dije eso. No, no, para mí que la Zupa lo vaste. Igual digo, si se vende la casa, se paga el crédito y Ricky quiere obtener el departamento de un ambiente que era del personal y que lo aportó para la vivienda, a María Fernanda no le queda dinero para comprarse un departamento para vivir con su hija. Claro, ese es el tema. Esperá, corrijamos esto, pero eso no le pasa a todas las parejas que se separan y tienen que hacer la división de bienes. Lo que yo digo es, no es una casa barata, el valor estoy de acuerdo con vos, tengo la misma información, valdría entre 250 y 300.000 dólares. No, 300 es una barbaridad. Ahora, no es una casita una propiedad de ese valor, es una casa, tampoco es una señora casa, pero es una casa que está en un country y paga expensas. Claro, altas. ¿Ves? Calculo 100, 200.000 pesos de expensas. Más, 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 más. Bueno, me quedé corto. Y además que Dioto está pagando todos los gastos fijos más su alquiler. Bueno, perdón. Entonces, lógicamente, tiene gasto fijo, un millón de pesos mínimo. Acá siempre hay dos versiones de la historia, lamentablemente. Dioto dice eso, pero del otro lado María Fernanda... Callejón no dice nada porque yo le pregunté en este programa y dice que no puede hablar, que no puede dar explicaciones. Dice que se hace cargo de varias cosas, de los gastos fijos, entre ellos las expensas. Por eso digo, acá hay dos versiones. Vos vas a un protagonista, yo consulto a otro, uno dice una cosa, otro dice otro. La verdad que la justicia va a tener que actuar y ver de qué manera. A mí lo que, digo, como madre, o a vos te pasaría como padre, no sé, si es que te separás, digo, ¿dónde va a vivir esa chica? La niña. Acá hay un menor, ese es el tema. Porque si María Fernanda fuese sola, quizás a María Fernanda no le importa y dice, dale, vendela. En la casa de su mamá, ¿qué va a ir a la calle, Callejón, si se vende la casa? No lo sé, ¿qué puede hacer con 70? ¿Qué puede comprar? No, no sé. Entre escrituras, 70 mil dólares. ¿Cómo comprás y escriturás otra? ¿Cuánto? Bueno, el problema que... Estás en el 7.